bienvenidos sean a este nuevo vídeo de actualizaciones antes de comenzar te quiero dar esta información para información de muchos de ustedes el continente latinoamericano es el que siempre ha sufrido con este cambio de planes con las actualizaciones porque siempre sufren cambio de planes sencillo en su mayoría el continente latinoamericano reina bastante en la tecnología porque abundan los operadores móviles estos operadores móviles siempre tienden a personalizar las actualizaciones de los fabricantes dejando así a un lado la responsabilidad directa del fabricante y ya no sería responsabilidad de él sino del operador en cuál es el que decide si tu dispositivo recibe o no la actualización ya entendiendo esto obviamente nosotros podemos saber de que si huawei libera una actualización para nuestro modelo en cierta fecha para nosotros no va a llegar inmediatamente dado es el ejemplo del huawei p30 light que fue liberada a partir del mes de febrero que para el continente europeo y asiático comenzaron a actualizar en el mes de marzo esto hizo de que muchos medios de comunicación bien publicarán que tanto el p30 light como otros modelos tales como lo es el p20 normal y p20 pro actualizarán para el mes de marzo sin embargo hay que entender que estos modelos eran los modelos europeos los modelos latinoamericanos desde un principio viendo el listado habían sido programados a partir del mes de mayo y luego de ahí dependiendo ya del país y del operador como en este caso el p30 light no tiene fecha definida en este calendario porque es la versión de 256 gigabytes podemos definir que la versión estándar que es la de 128 gigabytes ya no sería para el mes de mayo sino especialmente para el mes de junio siendo así la confirmación de las noticias recientes las cuales muchos usuarios han encontrado en la aplicación de soporte que este dispositivo había sido aplazado para el mes de junio si bien analizamos este listado en cuanto a los p20 normal y p20 pro están para finales de junio huawei desde un principio tenía estas actualizaciones planificadas en latinoamérica para estas fechas solo de que habían sido mal interpretadas por algunos medios quedando así el listado latinoamericano de la siguiente manera ya el p30 normal y p30 pro cuentan con el emui 10 podemos descartar estos dispositivos de este listado el mate 20 normal y mate 20 pro también cuentan con la actualización de hecho ya están recibiendo la beta del 10.1 el nova 5t también está recibiendo la beta solo unos cuantos usuarios se rehusan a recibirla para poder esperar la versión estable el mate 20 light es uno de los tantos dispositivos que a partir del mes de mayo estarían actualizando en latinoamérica luego el y9s recibiendo las actualizaciones de manera aleatoria es decir sin fecha definida el y9 prime 2019 que comenzó a finales del mes de abril actualizar colombia es uno de los tantos países que comenzó a implementar la actualización para este dispositivo luego le sigue el psmart 2019 que es uno de los tantos dispositivos gamma media que desde el año pasado están actualizando pero para latinoamérica comenzó a liberarse a partir del mes de marzo el psmart 2019 es uno de los tantos modelos que tantas variaciones tiene a nivel mundial luego el huawei mate 10 normal y mate 10 pro se mantendrían actualizando en este mes a partir de ahí dependiendo del país y del operador luego así ya definiendo que el p20 normal y p20 pro liberarían actualizaciones gradualmente parches de seguridad que lo prepararían para finales del mes de junio si has logrado entender este listado y has llegado hasta este punto del vídeo es porque te interesa la información de las actualizaciones si bien tú eres responsable y puedes decidir si cambiar de marca o no dado que las actualizaciones con este fabricante han demorado bastante pero por qué lo hacen porque precisamente lo hacen para brindarte una actualización segura nos vemos en un próximo vídeo y que tengas un día lleno de bendiciones en un próximo vídeo en un próximo vídeo